Y bueno, empezamos con el Paso Doble, y lo que empezamos con el Paso Doble, ¿y cómo se llama? Paso Doble, como era, aunque no se me olvida, Paso Doble, ¿le quiere? ¡Vamos! Vamos a ver cómo. Vamos a ver, se va a ir. Vamos a ver, se va a ir, se va a ir. Con una vidana, y un fuerte marrillo, nació el Paso Doble, Flamenco y Cañil, y dice la historia, que fue a su baldillo, el sol y la luna, y todo fue en el poesía. Su cuna fue España, su mar es cristiano, su mar es una reina de raza, y dice una bruja que vive en el llano, que fue su padrino y el mismo primer. Y por eso el Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. Paso Doble, es Flamenco y Cañil, y por eso yo lo debo. ¡Gracias!